A ver, ¿cómo están? ¿Cómo están? Estoy súper emocionada porque hoy voy a hablarte, hoy voy a hablar de qué yo recomendaría hacer si yo tuviera que empezar mi negocio desde cero. Si yo tuviera que empezar mi negocio desde cero, ¿qué haría? ¿Qué no haría? ¿Por qué lo haría? ¿Por qué no lo haría? Tengo 7 años emprendiendo, realmente tengo más de 7 años, tengo 12 años siendo emprendedora. 7 años en este negocio, en coaching. Curiosamente marzo, mientras hago esto en vivo, marzo fue mi primer mes, el primer mes que yo facturé hace 7 años. Entonces es un mes súper especial para mí, estamos de aniversario este mes, tenemos unas cosas también organizadas para ti, estoy realmente súper emocionada, ¿ok? Hoy quiero hablarte de eso porque hace poco en un grupo que tengo, que se llama la hora de flow, si no eres parte del grupo, dime para que seas parte, es un grupo muy increíble, una comunidad muy increíble, en donde pregunté, ok, ¿qué te gustaría que hablara? ¿Qué te gustaría saber? Y me encantó porque varias preguntas, varios de los temas era, Sheena, ¿qué harías tú? O sea, si tú tuvieras que empezar de cero, ¿qué harías? Sí, la parte mental, la parte energética, pensar positivo, actitud, súper, pero ¿qué más harías en tema de estrategia? ¿Qué harías que no harías? Si tuvieras que empezar de cero, estuvieras iniciando un negocio virtual, ¿ok? Entonces hoy voy a hablarte de eso y sé que muchas me dejaron preguntitas, ¿ok? Muchas me dejaron preguntitas, así que voy a responder las preguntas también, aprovechar y responder las preguntitas hoy, nada más confírenme aquí, las que están en Facebook, ¿ok? Uy, las que están en Facebook, si me pueden ver bien, si me pueden ver bien. A ver, Margarita dice, yo quiero ser parte del grupo Excelente, si quieres escriben para ser parte del grupo. Irene, desde Ecuador, hola, Judy, yo le hice ese, oye, otra transmisión, no te escuchas bien, qué raro, ¿por qué? Ok, es lo único que tengo abierto, no debería haber otra transmisión. Igual, confírmenme en el chat, en los comentarios de Facebook y Instagram, si me pueden escuchar y ver bien. Igual, por alguna razón, no estoy viendo chats, uy, no estoy viendo chats de Facebook, creo que ahorita sí, ok, ahora sí, ahora sí, ok. Temas con la tecnología, así que en Instagram, confirmen conmigo si me pueden ver y escuchar bien, ver y escuchar bien. Queremos asegurar que la tecnología, excelente, gracias, perfecto. Ok, este, lo que te voy a compartir aquí hoy, siento que va a ser muy, muy poderoso si estás empezando un negocio virtual. Si tú me hubiera encantado todo lo que te voy a compartir hoy, que alguien me hubiera dicho desde el principio, igual si hubiera empezado, me hubiera encantado que alguien me hubiera como avisado, contado, de todo, ¿verdad? Porque realmente ayuda muchísimo en lo que es crear resultados y realmente crear un negocio que facture dinero, un negocio que realmente te dé libertad, libertad financiero, libertad y realmente esa, esa bendición, porque si no, podemos caer, podemos caer en el tema de tener un negocio en donde no estamos bien, en donde no estamos felices y que termina siendo un negocio que nos chupa, que nos agarra y nos saca todo y realmente termina siendo un negocio donde estamos siempre ahí, pero no realmente teniendo la libertad y no nos está, como que estamos trabajando para el negocio y el negocio no para nosotras. Y esto es algo muy importante, crear realmente un negocio que pueda ser automatizado, no necesite a ti 24-7 y creo que son cosas muy importantes que yo a los años me di cuenta, porque ¿qué pasa? Cuando yo empecé mi negocio, mi prioridad número uno era mi negocio, mi prioridad no era nada más, salud, amigos, familia, vida social, estilo de vida, nada. Mi prioridad número uno era mi negocio, yo todo lo dedicaba al negocio, no tiene nada de malo, yo creo que llega un punto en el negocio donde tú quieres dedicarle todo y está bien, pero siento también que no es sostenible. Es muy importante cuando estás teniendo tu negocio virtual, cómo estás creciendo, una forma realmente que sea sostenible o una forma que no es sostenible. Y todo lo que es muy importante que lo pienses, que lo consideres también, ¿ok? Así que me encanta, aquí mi internet es muy lento. Igual, chicas, cuéntame en los comentarios si tienen alguna otra pregunta y demás mientras voy compartiendo, te veo bien, ok, excelente. Me encanta poder que compartan. Dulce María, ¿cómo estás? Ok, lo primero que nada, si yo tuviera que empezar desde cero un negocio virtual hoy en día, con pandemia, con cuarentena y todo el tema, yo honestamente no me enfocaría en redes sociales, no me enfocaría en cuántos seguidores o cuánta gente tengo en mi vivo, no me enfocaría en eso. Yo me enfocaba mucho en los números de redes sociales. Yo siento que hay un punto donde redes sociales es importante, ¿verdad? Pero si yo tuviera que empezar desde cero y, de vuelta, esto es para si estás empezando desde cero o tienes un negocio online, yo me enfocaría en base de datos. Porque más importante es tener los datos de tu potencial cliente. Cuando hablo de datos, significa correo electrónico, número de teléfono, etcétera, los datos. Porque teniendo los datos, sea la plataforma que surja, porque hoy en día hay tantas plataformas nuevas y redes nuevas que empiezan a surgir, igual vas a poder seguir tu negocio. Y no dependes de un algoritmo. Si tienes una forma de hacer negocio que depende de un algoritmo, de un red social, tienes un negocio muy, muy riesgoso. Un negocio que si el algoritmo cambia, digamos que tú lanzas con, tu negocio lo haces todo con el tema de Facebook, grupo de Facebook y el algoritmo de Facebook cambia, tu negocio cambia. Y tú te imaginas en un negocio que tú sabes que si lo haces así funciona, pero de nada el algoritmo cambia, ya no es como antes. Todo tiene, todo cambia, ¿verdad? Todo cambia. Entonces, si tú estás empezando o si tú tienes un negocio virtual, yo te invito que te enfoques en tu base de datos. Porque, de vuelta, tú puedes tener tus redes sociales y todo lo demás, pero que tu prioridad en número, enfoque en números, sea tu base de datos y no cuántos seguidores tengo. Porque al final del día, yo tengo miles de seguidores. Al final del día, puedes tener miles de seguidores, pero no todo el mundo está aquí. Shira, tienes miles de seguidores, no todo el mundo está aquí. Porque el algoritmo no hace que todo el mundo de mis seguidores vean este live. Le va a avisar a mucha gente, pero no necesariamente a todo el mundo. Es más, Facebook y Instagram específicamente están diseñadas para invertir, para que la gente esté activamente en tu, en, 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 viéndote, etcétera, etcétera. Entonces, eso es muy importante. Y eso más crecí, yo sentía que más crecía, más seguidores tenía, más visibilidad iba a tener. Sí y no. Sí y no. Entonces, tener base de datos te da a ti el poder. Tú tienes base de datos. Tú puedes mandar un correo, puedes mandar un chat. Sí, sí, plataformas cambian y quieres, y tú vas a empezar un TikTok nuevo. Puedes mandar a la gente tu TikTok. Si TikTok cambia y ahora Clubhouse está de moda, no sé quién tiene Clubhouse. Tú puedes, tú tienes tu base de datos. Tú puedes mandar a tu gente a Telegram, Clubhouse, lo que salga, ¿verdad? Y no pasa nada porque tú tienes la información de tu base de datos. ¿Cómo sacas tu base de datos? Base de datos, tú lo creas. Entonces, es importante en tu, en tu negocio virtual, enfocarte en estrategias que te ayuden a crecer base de datos y no tantos seguidores, ¿ok? Seguidores va a crecer porque sí va a crecer. Excelente que crezca, que crezca, excelente que crezca. Pero tu enfoque siempre que sea base de datos y eso tú lo creas. Eso tú creas estrategias en tu negocio para crecerla. Creas comunidad, creas estrategias, creas contenido de valor. Hay estrategias que tú puedes hacer para crear base de datos. Eso sería mi prioridad si yo tuviera que empezar. Hoy en día es mi prioridad número uno. Me acuerdo el otro día y yo era hasta 50 y 50 y no sé cuántos mil seguidores. Y yo dije, wow, ni me di cuenta. Cuando llegué a 50 mil, lo celebré. Cuando llegué a 51, 2, 3, casi que dejaba de celebrar, pero era como porque mi mente estaba enfocada en base de datos porque al final del día, dinero, mi cliente ideal está ahí. Al final, si yo cambio plataforma, están ahí, yo tengo la información. Es otra cosa, ¿ok? Otra cosa. A ver, Angelita, comparte aquí. Yo estoy empezando desde cero como naturopata. Es salud mental. Me encanta, me encanta. Te felicito. Es más, cuéntenme aquí en los comentarios quién aquí está iniciando, quién ya tiene un negocio. Todo lo que te voy a compartir va a aplicar para ti si estás en cualquiera de los dos, ¿ok? Si estás en la grabación, también aplica para ti si estás en cualquiera de los dos. Igual, compártame. Eso sería lo primero. Me enfocaría en base de datos y no me enfocaría tanto en redes sociales. Usaría redes sociales. Ojo con esto. Usaría redes sociales. Esto es lo que yo enseño en mis programas. Usaría redes sociales para crecer mi base de datos, pero no me enfocaría como final en redes sociales, ¿ok? Pero usaría redes sociales. Redes sociales es una forma de crecer base de datos. ¿Cómo hago una base de datos? Estrategias que puedes hacer. Hay muchas estrategias que yo enseño en los programas que, en mis programas que te enseño para crecer base de datos. Hay muchas formas de hacerlo, muchas estrategias, ¿ok? Producto físico, excelente. Yo estoy empezando mi negocio de coaching, negocio y ventas. Excelente, Liz. Diana también está iniciando. Ok, súper. Muchas aquí iniciando. Excelente. Yo tengo un negocio, pero quiero innovación. Excelente. Excelente porque todo lo que te voy a compartir te va a ayudar. Así que, uno, vamos a seguir. Tengo tanto que compartir contigo. Base de datos y no redes sociales. Usaría redes sociales para crecer base de datos, pero mi enfoque sería base de datos, ¿ok? Base de datos. Segundo, si yo tuviera que iniciar desde cero, ¿ok? Yo tomaría tiempo, yo dedicaría y tomaría tiempo para claridad, para hacer un estudio de mercado. Y no me tiraría a invertir en publicidad y en hacer un pocotón de cosas sin tener claro mis números, sin validar mi mercado, sin validar mi cliente, sin validar mi producto o servicio, lo que sea que esté vendiendo, ¿ok? Yo me dedicaría y tomaría el tiempo. Yo sé que cuando estamos iniciando queremos todo muy rápido y queremos ya, ya, queremos lanzar y hacer y hacer y hacer y hacer. La forma más rápida para llegar a seis cifras, que son 100 mil dólares, te lo voy a decir aquí porque yo soy la coach de ayudar a lograr seis cifras y más. La forma más rápida para llegar a seis cifras y más es validar tu mercado, validar tu producto o servicio, lo que vas a vender y después escalarlo. Queremos escalar y validar a la vez. No recomiendo esto porque si validas y escalas a la vez, vas a invertir mucho dinero, vas a invertir mucho, mucho dinero y no, y es dinero que vas a invertir como casino, vas a invertir a ver y ojalá y rezar que te llegue. A mí no me gusta trabajar negocios así, me gusta trabajar negocios en donde tú estás realmente validando y tienes claridad en tus números. Si vas a invertir un dólar en publicidad pagada o en equipo, en lo que sea, sabes cuánto va a retornar. Entonces, si yo tuviera que iniciar, ¿ok? Y de vuelta, todo lo que te digo ahorita es algo que yo estoy diciendo ahorita mismo a los siete años de mi negocio y si tú estás empezando o ya tenés negocio, es lo que yo recomendaría. Tomar el tiempo para dedicarle a la claridad, claridad y validación de lo que vas a vender. ¿Qué vas a vender? ¿Quién es tu cliente ideal? ¿Realmente tu cliente ideal necesita tu producto? ¿Realmente cómo le puedes escribir que realmente tu cliente ideal vea que sí lo necesita? ¿Tu producto realmente funciona? ¿Cómo lo puedes validar? ¿Cómo puedes asegurar que el precio sea un buen precio? Todo eso. Porque mucha gente me dice, China, invertí cinco mil dólares, invertí no sé cuánto dinero en publicidad paga, pero no vendí nada. Ok, pero ¿validaste que ese producto y ese copy y ese mercadeo realmente iba a funcionar? No, es que eso fue lo que tal persona hizo y lo hice. Cada persona tiene una forma de hacer negocio y personalidad. Es muy importante tomar el tiempo para validar y después escalar. Cuando tienes un mercado validado, tienes un producto validado, ya puedes escalar. Y escalas, uff, es fácil escalar cuando tienes las cosas validadas, pero mucha gente quiere hacer los dos a la vez. Validas a lana haciéndolo, validas estudiando, haciendo un estudio en mercado, tomando tiempo para tener claridad, para estudiar, para ver, tomar tiempo, pasar tiempo con tu cliente ideal, ¿verdad? Conocer tu cliente ideal, cuál es su dolor, cuál es su deseo, ¿verdad? Todo eso es parte de validar. Validación, validar tu producto, el proceso de claridad es un proceso bastante extenso, pero yo haría eso. Yo me enfocaría a tomar mi tiempo en validar y tener claridad. ¿Ok? Si yo tuviera que empezar de cero y hasta hoy mismo tomo mi tiempo, tomo mi tiempo. Sheryl, ¿pero por qué no lanzas tan? Tomo mi tiempo, porque vale la pena tomar el tiempo, validar, tener claridad, saber lo que estoy haciendo y no botando dinero a la basura, invirtiendo sin saber. Yo invierto sabiendo exactamente cada dólar cómo va a retornar. Tengo mucha claridad y confianza con mis números y no estoy jugando al casino. Esto es un negocio real. No es un casino para ver y rezar y ver si funciona. Yo soy fan, fan, fan número uno del rezar, de la energía, de la intención, de todo eso. Soy fan número uno. Pero si es un negocio, hay que tener estrategia, hay que tener también de los dos, ¿verdad? Claudia pregunta, estoy iniciando en venta de heladitos gourmet, ¿qué me recomiendas cómo manejar? ¿Cómo hay otra persona haciendo lo mismo a bajo costo? Claudia, aquí el tema de la validación y claridad es importante porque tienes que primero saber tu cliente y al quién es. ¿Qué hacen tus helados gourmet diferente a las otras personas que ofrecen lo mismo a bajo costo? ¿Cuál es la diferencia entre tú y esa persona? ¿Verdad? Tienes que hacer tu estudio, justo lo que estoy hablando ahorita. Yo tengo un negocio solo en redes, pero ¿cómo consigues obtener los datos de tus seguidores? De vuelta, usando estrategias de negocio online. Puedes hacer, y voy a darte un ejemplo, hacer un reto, un webinar, y de vuelta, yo puedo hacer algo aquí y quedarme aquí, pero crecer un base de datos es hacer páginas de captaciones, páginas en donde yo puedo colectar data, información de mi cliente. Por ejemplo, aquí yo puedo decir, chicas, la que quieran trabajar conmigo o no sé, voy a hacer tal cosa. Aquí hay una página para que si quieren saber más, o aquí tengo un regalito para ti, si quieres más información, dame tu nombre y tu correo, ¿verdad? Y así estoy obteniendo base de datos. Y hay muchas estrategias que puedes hacer en tu negocio de forma automatizada y de forma en vivo lanzando para obtener base de datos. Y eso es lo más importante. Yo cuando trabajo con mis clientes, me aseguro que tengan base de datos, porque sin base de datos no hay nada. Y después te quedas en un... Y si dependes mucho de redes, sociales, lo cual no pasa nada. Puedes usar. No estoy diciendo que no uses redes sociales. Yo estoy usando redes sociales. Pero que tu meta, tu enfoque sea tu base de datos, para crecer tu base de datos. ¿Ok? Hola, hola a todas acá. Ok, así que ya saben. Primero, me enfocaría en base de datos, no tanto en redes sociales. Dos, me enfocaría en validar, en claridad antes de escalar. Antes de invertir en publicidad, me dedicaría a tener claridad y validar lo que voy a vender. Y realmente si es algo que vale la pena reinvertir y crecer, etcétera. ¿Ok? Tres, porque me preguntaron mucho sobre publicidad y yo iniciando no invertiría en publicidad. Shina, pero si no tengo nadie, valida orgánicamente, no te cuesta nada. Ahora, si tienes dinero para invertir en publicidad y es dinero que no te molesta, perder, perfecto. Pero igual si yo tuviera que invertir en publicidad, no invertiría tanto al principio. ¿Ok? No invertiría tanto al principio. ¿Ok? Eso. Ahora, Mónica me dice aquí, Moni, yo tengo mi base de datos, pero no sé qué decirles. Y esa es la otra parte, ¿no? Esa es la otra parte que yo, si yo tuviera que empezar de cero, me enfocaría en base de datos, me enfocaría en validar y ahí me enfocaría en crear una comunidad con mi base de datos. Porque tú puedes tener una lista de muchos correos y muchos nombres, pero si tú no tienes una relación con la persona o no hay un rapor de da y recibir, y como dice Moni, no sé qué decirles. Si tienes una marca personal, por ejemplo, yo tengo, ¿verdad? Una marca personal. Yo comparto. Yo aquí estoy compartiendo. Yo aquí lo que estoy haciendo es compartiendo con mi base de datos. Porque muchos de ustedes, muchos de ustedes están en mi base de datos. Por ende, salían de este live, porque te comuniqué en mi email, en mi correo y por todos lados que iba a ser este live, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí. Entonces, sí, comunicas. ¿Qué dices? Vive tu vida. Comparte lo que aprendes. Tu base de datos es tu comunidad. ¿Qué? Son como tus mejores amigos, mejores amigas. Creo que hay un tema de que es como que, ay, ellas son mis clientes, yo estoy acá, estos son mis clientes, somos separadas. A mí me encanta contarle a mis clientes todo lo que yo pueda y lo que se pueda, ¿verdad? Y tener esa relación. Porque cuando hay esa relación, mejor dicho, esa intimidad, esa conexión, se siente lindo. Y al final del día, si yo estoy creando una conexión, intimidad aquí con ustedes, la que esté aquí pensando, diciendo, wow, yo quiero crear o crecer un negocio virtual este año, ¿por qué no trabajo con Shaina? Si siento la conexión con Shaina, ella me cuenta, ella está comunicada conmigo, no que se pierda. Entonces, yo me aseguraría, me aseguraría de tener una comunicación con mi base de datos para crear una comunidad consistente, no como que olvidarme. Ay, es que no voy a hacer nada, no voy a vender nada y me olvido. No tener consistencia para mí es importante, porque si no, si yo dejo de hacer lives por meses, dejo de escribirte un correo por meses. Claro, si tú te sales mi correo, sales mis redes, no vas a saber que estoy, que estoy. Pero si tú eres parte en base de datos, ¿verdad? También importante en base de datos siempre dar la oportunidad a la persona que se salgan si no quieren ser parte, ¿verdad? Pero si tú eres parte en base de datos, tú estás aquí porque me quieres seguir o quieres, mejor dicho, tener una relación conmigo, quieres ser parte de mi comunidad, quieres ser parte de la comunidad conmigo, ¿verdad? Yo tengo que crear una relación contigo y si yo dejo de escribirte, dejo de tener confianza contigo, pero si tú sabes que cada semana, pase lo que pase, tú vas a recibir un correo mío, va a haber cada dos semanas o mínimo una vez al mes algo conmigo, eso crea confianza. Al final del día, el negocio crece con confianza, con clientes que puedan confiar en ti. Entonces, crear esa confianza es importante. Eso también es parte de armar y mantener base de datos y comunidad, ¿ok? Así que vamos a ver. Ahora, me encantan las preguntas que me están haciendo. ¿Cómo validas orgánicamente haciendo una estrategia, ya sea una estrategia de negocio online donde yo vendo, vendo orgánicamente? Porque si veo que si yo vendo algo y orgánicamente no funciona, ¿por qué le pondría publicidad? Si yo hago un ejemplo, esto es un ejemplo porque me están preguntando cómo crear un base de datos. Hay muchas formas de crear bases de datos. Yo no quiero decirte una forma porque no quiero que sientas que es la única forma. Hay muchas, muchas formas de crear y seguir creciendo base de datos pagadas y orgánicas, pagadas y orgánicas. Lo importante es enfocarte en eso, ¿ok? Y buscar la forma que se sienta bien a ti, alineada a ti, a tu personalidad y tu forma de ser y a tu estilo de vida. Porque si tú eres una persona que dice, yo no quiero hacer lives todos los días, no vas a hacer una estrategia que incluye que tú hagas lives todo el tiempo, ¿ok? Pero para darte un ejemplo, digamos, a mí me encanta hacer masterclasses, que son clases maestras, literalmente así. Entonces, una validación orgánica, Fabiola, sería que yo hago un masterclass, no invierto un dólar en publicidad, pero invito a la gente que ya es parte de mi comunidad. En mi caso, yo ya tengo una comunidad, un base de datos grande. Yo usaría mi base de datos, pero si tuviera ningún base de datos, ¿verdad? Usaría mis contactos y demás, las personas que están conmigo. Y aquí es donde la gente dice, Shina, pero aquí no tengo nadie. Si tienes alguien, tienes una amiga, una hermana que conoce, alguien que puede ser que use tu producto, no importa que sea cinco personas. Haz el masterclass con cinco, diez, quince, veinte, cien personas. De los cien personas, mira cuánta gente te compra. Shina, nadie compró. Ok, ¿cómo puedes mejorar el masterclass, mejorar el mensaje, mejorarlo hasta que la gente compre orgánicamente? Y de ahí, como tú ya sabes, wow, de cien personas, diez compran. Tú puedes meterle dinero a publicidad sabiendo que cada cien que entran, diez compran. Pero no estás haciendo las cosas con que invierto miles de dólares en ads, en publicidad, sin saber validar orgánicamente es lo ideal. Ojo, si tú tienes presupuesto para invertir y no te molesta en inversión que tú estás dispuesta. Aquí está, aquí estoy de vuelta en Instagram. Si tú tienes presupuesto que tú estás dispuesta a invertir y no te molesta retornarlo una vez, puedes también usar, publicar para validar. Pero yo recomiendo orgánico. Yo soy fan de crecer un negocio reinvertiendo. Yo no tenía dinero para mi negocio. Yo cuando empecé mi negocio, yo no tenía miles de dólares para invertir en publicidad como invertimos ahorita. Yo no tenía miles de dólares. Esto fue otra pregunta. Yo no tenía miles de dólares para invertir en equipo, en lo mejor. Yo no tenía nada de eso, nada de eso. Yo agarraba en lo que podía, hacía el dinero. Reinvertía, reinvertía, reinvertía y así crecí mi negocio. ¿Ok? Mi primer año facturando seis cifras hasta ahorita, o sea, miles y miles y millones de dólares, ¿verdad? Pero todo fue reinvertiendo. ¿Ok? Rocío dice que me está viendo en Instagram también. Quiero iniciar una huerta hidropónica. Me encanta, me encanta. A ver, por acá en Instagram. ¿Cómo hago para tener un base alto? Ya lo expliqué. De vuelta, esa pregunta, ¿cómo tener un base alto? Es un programa, es un proceso. Porque, de vuelta, yo no te quiero decir que haz un masterclass. Es una forma de crecer base alto. Es una de las muchas formas. Porque parte es tú conocerte, estudiar tu personalidad, tener claridad y ver qué estrategia de todas las que existen tenga clic contigo y tu clientidad, ¿verdad? Porque yo te puedo decir, mira, hay una estrategia que puedes usar en red social de Instagram, pero si tu clientidad no está en Instagram, la estrategia que yo te diga de Instagram no te va a funcionar. Hay muchas formas. Es buscar la estrategia que te funcione a ti, no la que le está funcionando a fulana y le está funcionando a ella, por ende, yo lo voy a hacer también. No, que vaya corta de personalidad, que vaya alineado contigo y tu clientidad. ¿Ok? Igual, veo que hay muchas preguntas sobre crear comunidades, así que podemos hablar más de eso después. Gracias, Moni. ¿Un canal de Telegram funcionaría? O mejor, un grupo también, un canal de Telegram. Todo eso funciona para crear comunicación y conexión, intimidad con tu cliente potencial. Todo eso, Telegram es una herramienta también. ¿Cuál es el primer paso para amar esa base de datos? Ya lo respondí. ¿Y por dónde ir a difundirlo? Hola, esto quedará registrado. Este live quedará guardado, correcto. Moni, ¿a qué te refieres a difundirlo? Tú dices como tu masterclass. Cuando tú estás empezando desde cero, si yo tuviera que empezar desde cero, yo agarro a las personas que yo conozco, mis amigos, mis amistades, mi familia y les pregunto, mira, quiero trabajar con mujeres emprendedoras. ¿Tienes amigas que son así? Mira, tengo tres amigas, perfecto. Yo haría súper orgánico. Si no tuviera dinero, si tuviera inversión, puedo jugar con publicidad. Pero si yo tuviera que empezar desde cero, yo usaría mi familia directo, ¿no? Quedará grabar Instagram si todo quedará grabado. Usaría mi cosa directo, ¿ok? Sherina, pero no tengo amigos, no tengo amigas, no tengo familiares que me puedan apoyar. Tienes algo. Y hoy en día, no es por nada, pero hoy en día, en el mundo virtual que vivimos, hay grupos que son gratis, que puedes ser parte, comunidades que tú puedes ser parte y ayudarse. Hoy no hay excusa de que no conoces tal persona. Yo, es mejor que practiques crecer y validar orgánicamente antes de pagar. De vuelta, si tú tienes inversión, si yo hubiera empezado mi negocio con miles de dólares, yo de una vez capaz hubiera invertido. Es que tampoco así. Yo creo que yo igual hubiera, yo igual hubiera validado antes de invertir. Para asegurar que esos miles de dólares que hubiera invertido, me hubiera retornado. Entonces, eso soy yo. Me pasó eso, me estaba enfocando en Instagram, pero no funcionó, así que creo que mi cliente ya no está ahí. Y este es un tema muy importante, Alana, que mencionas. En el mundo virtual que vivimos, vemos, ay, Sherina está haciendo todo por Facebook. Sherina está haciendo todo por Instagram. Yo voy a hacer todo por Instagram. No es así. Por eso es que no me gusta decir qué estrategia usar. Es más, si quieres trabajar conmigo y tengo un programa donde te ayudamos a encontrar tu estrategia, que es muy importante que encuentres tu estrategia, ¿verdad? Porque si te copias de mí o te copias de alguien más porque lo estás haciendo así, ¿qué tal si mi cliente y tu cliente no es lo mismo? Entonces, tú puedes copiarte la estrategia y no tener los resultados como yo porque tu cliente ya no está ahí. Entonces, estudiar dónde está tu cliente ya es muy importante. De vuelta, puede ser que tu cliente ya ni esté en las redes sociales. Yo tengo una cliente que me dice, Sherina, wow, yo no sé por qué invertir tanto tiempo en Instagram. Mi cliente ni está ahí. ¿Por qué perdemos tiempo en Instagram si tu cliente ya no está ahí? Invertamos energía, tiempo, energía, donde esté tu cliente ya. ¿Verdad? Lina dice, yo también empecé, hice dos lanzamientos, invertí más de mil dólares. De vuelta, yo no soy fan de invertir, yo invierto. Me gusta, yo soy fan de invertir sabiendo más o menos cómo me va a retornar. ¿Y cómo voy a saber? Sherina, pero ¿cómo yo sé cuánta gente en el Masterclass me van a comprar? Nunca sabremos si lo haces. Yo, mis clientes me preguntaron esto la semana pasada porque con mi programa de ATI, con mis clientes de ATI y Maestría tuvimos una mentoría la semana pasada de lanzamientos, donde la estábamos apoyando con sus lanzamientos y demás y todo esto, la estrategia. Y alguien me preguntó, Sherina, ¿cuántas personas más o menos compran en Masterclass y demás? Y yo dije, yo te puedo compartir mis números, te puedo compartir números más o menos de la industria, pero nunca tu número va a ser igual de ninguno de los dos. Tú tienes que ver cuál es tu número. Y mucha gente se basa en el número de la industria y el número de la industria es muy bajo. Puedes bajarte el número de la industria, pero de vuelta, tú puedes bajarte el número de la industria, pero si tu cliente ideal y tu producto que vas a vender no encaje, tú puedes ser el mejor lanzamiento, el mejor, la mejor bulla, invertir miles de dólares, pero no, no, y ganar nada, como dice Elena, no funcionó. Entonces yo haría una validación primero, haría un lanzamiento de validación primero, chiquito, pero solo son 100 personas, no importa, que sean 20 personas, valida y pues haz un lanzamiento grande, sabiendo más o menos cómo te va a retornar, ¿verdad? Para eso creo que es mejor pedirle ayuda a gente que sepa inversión en Google exactamente. Pero ya pides, y ya, ¿sabes qué es lo interesante? Alixenia, tienes el dinero para invertir en alguien que sabe, porque siento que cuando estamos empezando no tenemos el dinero para eso, ¿no? Y yo no tenía el dinero para eso, entonces es como que ya vas a tener la inversión para eso. ¿Cómo saber dónde está tu cliente? Tienes que estudiarlo, yo tampoco sé, tienes que primero saber, definir quién es tu clientidad, cuál es su olor, todo esto es parte del proceso de aumentar tus ingresos. ¿Dónde tengo alojado mi base de datos? Lo tengo alojado en varios lugares, principalmente en ActiveCampaign, que es una plataforma donde es como, es un lugar donde yo puedo guardar mi base de datos, pero tengo varios lugares, porque no quiero depender de un solo. Yo hubo un momento en donde yo todo lo hacía en Facebook, yo cuando empecé mi negocio en inglés todo lo hacía en Facebook, 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 Facebook. Un día Facebook decidió bloquearme porque otra Sherina tuvo una cuenta y se llamó Sherina, y Facebook pensó que yo era la Sherina falsa y me bloqueó a mí. Yo iba a lanzar, ¿adivina qué? Todo el lanzamiento no pude hacer nada. Imagínate. Y es como que, wow, por eso es que me gusta tener base de datos, porque si Facebook me frena, porque cambió de algoritmo, me bloqueó, me bloqueó, me lo que sea, no pasa nada. Yo tengo mi base de datos, chicas, no vamos a hacerlo en Facebook, vamos a hacerlo en Instagram, vas en Instagram, si quieren seguir. Y voy fluyendo, y hoy en día que hay tantas herramientas, plataformas nuevas, yo creo que también hay un tema de que China, pero ¿en dónde estoy? Tengo que estar en todas. No tienes que estar en todas. Si tuviera que iniciar, me enfocaría solamente en una. Ahora, si me ves a mí, hoy tengo varios. Hoy porque tengo equipo y tengo recursos. Pero si tuviera que empezar, yo me enfocaría en uno y le haría con todo. No haría en todos. Ahorita tengo varios, porque tengo equipo y tengo herramientas y recursos. Pero si tuviera que empezar, me enfocaría en uno. ¿Ok? Marlene dice, yo tengo un multinivel y es virtual casi todo. Me raro incluso una página web, pero quiero aprender mucho porque no he vendido nada aún. Ok, súper. Bueno, todo lo que esté compartiendo te va a ayudar. Pero igual cuando lo hayas validado, porque yo lo hice con personas expertas, pero no había validado mi producto aún. Es que no es solo validar tu clientidad, es validar todo tu producto, la forma en que lo vendiste. Ok, vender un producto de $2,000 por un masterclass funciona, no funciona. ¿Cómo? ¿Sabes? Todo, validar todo, 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 todo. No nada más tu clientidad. Validar la forma en que lo estás haciendo, las palabras que estás usando, el copy, todo. Validar todo, 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 todo. Gabi y Luis, share next with the live. Me alegro que te haya gustado. Queda registrado en Instagram. Este like sí queda registrado en Instagram. ¿Ok? Liz pregunta, ¿cuánto tiempo tiene tu negocio? Siete años. Este negocio de coaching tiene siete años. Desde que empecé, siete años. Ojo, empecé en inglés, empecé como coach de vida. En español, como coach de negocio, tengo un año y medio. Un año y medio. Imagínate, un negocio de un año y medio facturando ya millones. O sea, es una locura. ¿Verdad? ¿Cuál es el tiempo mínimo ideal para ver si vale la pena seguir o no con el negocio? Creo en crecer orgánico, no pagado en redes. Ahora, esto es una pregunta muy personal, Liz, porque creo que depende en tu pasión. Yo soy muy fan. Las que me conocen saben esto, es que si algo no se siente bien para mí y no está en mi corazón y no es parte de mi visión, de mi alineamiento, pues no lo voy a seguir. Por ejemplo, cuando yo estaba haciendo todo en inglés, llega un punto donde yo veía a muchas personas en habla hispana, en Panamá, porque yo vivo en Panamá, personas en Estados Unidos que hablan español y me decían, wow, ya hablas español. ¿Por qué no haces esto en español? ¿Por qué esta información que tú estás dando en inglés no está en español y no entiendo mucho en inglés? Y yo decía, wow. Y mi corazón empezó como que a sentir eso. Y yo dije, ¿sabes qué? Voy a cambiar mi negocio. Voy a empezar un negocio desde cero. Y así es. Entonces yo creo que la pregunta de vale la pena seguir o no con tu negocio depende de ti y si tu pasión está. Porque ojo con esto, si tu pasión no está, tu corazón no está, tu alineamiento no está, todos los tips que te diga aquí hoy no vas a tener ni ganas de aplicar. Pero si tú tienes ganas, tú tienes pasión, tienes un sueño detrás del negocio, el negocio no es solamente para hacer dinero, es algo grande, es importante, ¿no? Y esa es otra cosa. Si tuviera que empezar, tendría muy, muy claro mi por qué. Y hoy hoy día tengo muy, muy claro por qué lo estoy haciendo. Esto lo voy a lanzar, ¿pero por qué? Para hacer solo dinero, porque va a llegar un punto en tu negocio. Si no estás en ese punto ahorita mismo, puede ser que muchas los ten. Si estás en un punto en tu vida donde el dinero es un tema que quieres más, ¿verdad? Igual siempre vamos a querer más porque siempre vamos a querer evolucionar y crecer. Así que eso es parte del proceso divino de la vida. Pero si estás en un punto donde quieres más, vas a siempre estar enfocada como en el dinero y no tiene nada de más. Enfocarte en el dinero es importante. Pero va a llegar a un punto donde vas a tener todo el dinero en el mundo y vas a saber cómo hacer dinero. No va a ser un tema. ¿Qué es importante buscar el más de? Por ejemplo, yo hoy en día, a mí me apasiona ayudar a la mujer a hacer dinero y ser libre. O sea, es un tema de que cuando yo veo una mujer que, no sé, se libera y es un tema, sí, lanza y hace dinero y todo lo más, pero se vuelve una mujer líder, para mí es un feeling guapo. O sea, es un feeling guapo. Eso me llena mucho más que llenar mi banco. Y lo lindo es que los dos siguen a la vez. Entonces, es tener claro, eso es importante, ¿verdad? Adán ahí dice, tengo tantas ganas y pasión, pero no he logrado ventas aún. Ahora, esto es algo muy importante. Yo te compartí la parte, yo ya te compartí, si tuviera que iniciar o es de cero, qué yo haría, ¿verdad? En la parte estratégica. La parte mental, la parte energético, la parte de tu fe, la parte de trabajar tu estrategia, tu energía, tu espiritualidad es muy importante, ¿verdad? Porque puedes tener, como acabas de decir la lana, todos ganan y pasión. Pero si estás pensando, no he logrado ventas, no he visto resultados, el tiempo va más lento. Tus resultados se bloquean. La mentalidad, la forma que tú piensas, tu liderazgo, tu inteligencia emocional, saber cómo manejar el tiempo y tener tu relación con el tiempo, todo eso también influye en tus resultados. Esa pregunta también que me hizo Liz, de si vale la pena seguir o no, también va a depender de eso, porque tu actitud, tu energía, inteligencia emocional, todo también lo va a definir, ¿verdad? Alguien me preguntó, Shreena, ¿cómo? Me encantó la pregunta. Me dio ánimo de seguir. Liz, me encanta que te haya dado ánimo de seguir. Eso me alegra muchísimo. Liz, ya tienes razón. Exacto, Rubi, me alegro muchísimo. Ahora, alguien me pregunta también aquí, ¿empezaste haciéndolo todo sola? Sí. Cuando yo empecé, yo no tenía equipo, no tenía el dinero. Y me preguntaron, ¿cómo viste para invertir en los cursos, en los programas y demás? Yo, mi primer programa sin tener dinero, que yo me metí de loca. Loca porque, bueno, estaba alineado y era lo que era para mí. Era de 8 mil dólares. Yo invertí en un programa de 8 mil dólares sin tener dinero, sin haber facturado nada. Pero para mí era como lo alineado, me sentí como, ¿sabes? Cuando tú sientes que algo es para ti y no tienes idea por qué y es para ti, así me sentí, ¿verdad? Así me sentí. No doy el dinero, usé lo que podía en mis ahorros, lo que podía vender, lo vendí para hacerlo, lo que podía usar de mi tarjeta de crédito, lo usé. Pero lo invertí nunca sintiendo, y esta es la diferencia, nunca invertí diciendo, ok, tengo que retornar dinero, ok, ha pasado un día y no he retornado, ha pasado un día y no he hecho ventas, no he hecho ventas, ha pasado una semana y no he hecho ventas. No, invertí sabiendo que en algún momento voy a retornar y que se va a dar el momento divino y cada día celebrando todo lo que hacía. Mi enfoque iba en lo que estaba ganando, ya sea ganancias espirituales, ganancias mentales, ganancias en mi ánimo. Si no tenía ventas, no me enfocaba de que, ay, es que no he tenido ventas en la última semana. Porque más decía eso, menos ventas voy a tener. Y esto es tan importante y que hay que trabajar. Tengo que enfocarme, yo sé que en el mundo de emprender es mucho y queremos pensar y sentir. Invierto mil, voy a retornar dos mil. Ahora, cuando haces lanzamientos, es bueno tener esa mentalidad y de los números. Muy bueno tener esa mentalidad para tener muy claro tus números. Pero en negocio, en general, es bueno tener mucha fe y certeza y mucho de que, ok, voy a invertir. Mucho de tu inversión va a retornar años después. Tengo clientas que empezaron hace años conmigo. Tengo clientas que siete años después todavía siguen conmigo. Imagínate. Y cinco años después me dicen, Shaina, por fin estoy retornando a lo que invertí contigo hace cinco años. ¿Significa que funcionó o no funcionó hace cinco años? No, funciona que... Es parte del tiempo. El tiempo no es lineal. A veces las inversiones. Entonces, yo cuando invertí, invertí con fe. No tengo que retornar esto en estos dos meses porque si no retorno en estos dos meses, mi vida va a ser lo peor. Y este programa no funciona y voy a odiar a este coach y mentora por toda mi vida. No. Porque esa energía repela el dinero. Y yo sé que da miedo invertir sin saber cómo y cuándo. Pero cuando te enfocas, fe, certeza, siguiendo los pasos que te di, enfocándote en base de datos, enfocándote en crear comunidad con tu base de datos, crecer tu base de datos, enfocándote en validar. Vas a crecer un negocio. Shaina, pero ¿cuánto tiempo me va a tomar hacer seis cifras? Te voy a decir algo muy interesante. El día que toque seis cifras, que todos aquí, si siguen conmigo, siguen con esta energía, lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. Sé que aquí hay muchas chicas, muchas clientes mías de maestría, de ATI, de empresaria expansiva. Lo vamos a lograr. Y las que van a trabajar conmigo en el futuro, no sé, lo vamos a lograr. Y te voy a decir algo. Cuando tú logres eso, ese día, no va a importar cuánto demoro. Es más, si tú sabes que algo es para ti, te va a llegar. ¿Importa cuándo? No, porque tú sabes que el pedido se dio y el pedido ya viene en camino. Tú vas a un restaurante, pides comida. Tú no vas al chico, mi comida está listo, mi comida está listo. No, confías que el chef va a hacer la comida y te van a traer la comida cuando esté listo. Tú sabes que va a llegar. Tú no estás esa hora o media hora o 15 minutos esperando estresado. Ese estrés repela, 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 repela lo tuyo. Repela lo tuyo. Y me dice aquí, Shana, me estoy triste porque no cumple mi meta. Y esa tristeza es normal. Siente la tristeza. Llora tu tristeza. Pero de ahí no vayas a crear una historia con la tristeza que te enganche y que recree una historia de tristeza. Siente la tristeza. Yo soy fan de sentir los sentimientos. Yo, siendo mujer, conozco que somos mujeres emocionales, que hay días que solo queremos llorar y no sabemos explicar por qué. Hay días que yo solo quiero llorar. Mi esposo tan hermoso me dice, Sharina, ¿por qué estás triste? Llorando yo le digo, no sé. Y él tan hermoso me quiere ayudar. Y hay días que me levanto así, hay días que no me quiero levantar. Y te lo admito que hay días que no me quiero levantar de mi cama. Hay días que me siento mal. Hay días que me siento triste, defraudada, me siento que no valgo nada. Hay días, pero lo siento y sigo. No se trata de ser perfectas con nuestra fe y certeza. Se trata de saber cómo manejarlo. Y es normal. Yo no quiero que ninguna aquí sienta, hay que ser 100% perfectas todo el tiempo. Porque eso no es verdad. Va a haber momentos que vas a querer llorar. Que vas a poner una meta y no lo vas a lograr. Llóralo, perfecto. Pero no vayas a crear una historia de que tú nunca llegas a tus metas y que nunca es posible para ti. Está bien, no le metiste el gol, vamos de vuelta. Tú generar tus seis cifras. Cuéntame aquí en los comentarios, ¿quién aquí le gustaría facturar seis cifras este año? Si tú metes a facturar seis cifras con tu negocio virtual este año, se puede. Se puede. Y se puede de una forma humana, natural, coherente. Se va a dar. Ahora, ¿le vas a dar a la primera? Puede ser que sí, puede ser que no. Pero de que le vas a dar, le vas a dar. De que si sigues, le vas a dar. De eso, si tú sigues conmigo, yo voy a hacer todo de mi parte para ayudarte. Sigue conmigo. Y si estás en el programa de nosotros, excelente, estamos trabajándolo ya. Y si no, no pasa nada. Este mes, les comenté que estamos de aniversario, siete años facturando dinero en nuestro negocio de coaching. Y por mes de aniversario voy a hacer algo loco. Algo que nunca se ha visto en la industria. Bueno, de mi parte no lo he visto. Algo que tiene que ver con dinero para ayudarte con el tema específico de dinero, de negocio virtual, de todo esto. Estoy súper emocionada por esto. No les contaré todo detalles. Tienen que esperar. Pero viene algo muy increíble para ayudarte. Así que quédate pendiente, quédate cerca. Se puede, se puede. Yo ya no tengo dinero. Ponte a ver todos mis likes. Lo que voy a hacer este mes va a ser algo. Lo voy a hacer por acceso gratuito, por un tiempo. Aprovechalo, que te ayude. Yo he visto mujeres que no tienen dinero. Ven todos mis likes. Hacen todo lo que pueden de mis recursos. Manifiestan dinero. Hacen dinero. Y con dinero que tienen, reinvierten en el curso de 197. Y así van creciendo. Pero no lo puedo quedar. No puedo. No puedo. No, seguimos. Y si puede, sé que muchas ya están en mi programa de arte. Ya están en maestría, que es el programa principal. Muchas son parte de empresaria expansiva, ¿verdad? Que ahorita vamos a empezar nuestro entrenamiento en 15 minutos. ¿Verdad? Bye. Muchas aquí están en... Vamos. No vamos a quedarnos de que, ay, no se puede, no se puede. No. Si no pudimos ser parte de los programas. Sé que muchas no han podido. Sigamos. Voy a hacer otro live la próxima semana. Voy a lanzar algo increíble por acceso gratuito, por un tiempo indefinido. Voy a lanzar algo este mes. Una oportunidad increíble para trabajar conmigo, mi equipo. Una oportunidad única voy a lanzar. Por ser mes de aniversario, voy a lanzar una oportunidad única este mes. Puede que sea la oportunidad para ti excelente. Y si no lo es, no pasa nada. Aprovecha todo lo que puedas. El tema está en seguir y no parar. Seguir y no parar. Alana, por ejemplo, Alana que está aquí. Alana, yo te admiro. Tengo una mujer que no para. Alana, sigue, sigue y sigue. Y es cuestión de tiempo realmente que tú y yo sabemos que es una ilusión. Es cuestión de que ya, boom, Sherina, no vas a creer. Acaba fue de traer seis cifras. Claro que lo vas a hacer. El tema es no rendirse. El tema es no rendirse. Me estás guiando, enfocando un montón. Gracias, Angelita. Me alegro mucho. No me siento tan sola. Lo voy a hacer. Sí, sigan, sigan. Yo te voy a invitar. Síganme en las redes. Síganme en las redes. No se pierdan ningún correo mío. Si pueden ser parte de la comunidad de Laura de Flo, que es una comunidad gratuita mía, sean parte. Si quieren ser parte, me escriben y les mando el enlace para que se inscriban. Es gratuito. Pero este mes vamos con todo. Este mes tengo cosas planeadas que yo decía, wow, lo vamos a hacer, vamos a hacerlo. Voy a ofrecer una oportunidad increíble de trabajar conmigo también si quieren. Una oportunidad. Si no puedes invertir también va a haber oportunidad para todas. Pero la que dice, ay, no, no, yo no, se saca del juego. Ella se saca del juego. Tú te sacas del juego si tú dices que no. Pero si tú quieres, va a haber una oportunidad para ti. Ahora, yo no voy a ser la persona que te dice, tienes que estar en todo. Tú eres líder. Yo trabajo con líderes. Tú quieres facturar seis cifras y más este año. Sigamos. Mantente cerca. Mantente en todo lo que puedas. Estás en mis programas. Sigue con los programas. Sigamos. No te rindas. Si no, esta es parte de mis programas. Aprovecho lo que vamos a ofrecer y lo que vamos a hacer este mes, que va a ser una experiencia increíble, gratuito. Y si quieres trabajar conmigo, va a haber una oportunidad única para trabajar conmigo y mi equipo, que ya no vamos a lanzar, va a ser la única vez que lo vamos a lanzar este año. Va a ser una locura. Entonces, sigue. Sigue, sigue conmigo. Ok, podemos. Me encantan esos comentarios. Vamos, vamos. Quiero verlas en los comentarios. Vamos. Sí se puede. Sí se puede. Lo único eres tú. Lo único que te puedes sacar del juego eres tú. Y yo entiendo, yo entiendo que hay momentos que tu mente te dice, ay, no puedo, para qué, ta, 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 ta. En esos momentos, ponte a ver un video mío. Sé parte de la comunidad. Si eres clienta, enganchate a las coches conmigo, taggeanos, etiquétanos, déjate apoyar. No estás en esto sola. ¿Verdad? Dulce María, exactamente, va a llegar, va a llegar. Y yo entiendo que la parte que no sé cómo. No, no tienes que saber cómo. Solo tienes que saber que lo quieres, que lo deseas. Más que querer es desearlo. Lo vas a lograr. Parte de mi intención este año que empezó es ayudar a muchas, muchas, muchas mujeres a facturar seis cifras y más. Muchas mujeres. La pregunta es, ¿vas a ser tú una de esas mujeres? Dime en los comentarios si tú vas a ser una de esas mujeres que va a facturar seis cifras conmigo. Ana María, totalmente me lo he impresionado. Sabes para decir, yo sé, yo te vi, me encantó. Lina pregunta, ¿cuál es la diferencia entre ser coach y consultor? Coach es alguien que te ayuda a sacar respuesta, consultor es alguien como más que bien que te guía. Yo, por ejemplo, soy coach y mentora de negocio porque yo enseño, guío en el tema de negocio y también te ayudo a encontrar tu fórmula perfecta y personalizada en tu negocio. Uso las dos herramientas de coaching, mentoría y demás. ¿Ok? Cuéntenme en los comentarios. Y Moni dice, hay días que te quieres rendir y te acuerdas que viviste ese dolor. Exactamente, el dolor es parte normal. Yo no quiero estar aquí diciendo que es mentira, que hay momentos que todo es color de rosas. No, no es verdad. No es verdad. Hay momentos que vas a querer llorar y ya. Hay momentos que no te vas a querer ni parar. Es normal. La pregunta no es si estás despierta o parás 100% el día. La pregunta es, ¿te vas a parar cuando te caes? ¿Por qué te vas a caer? ¿Vas a un lanzamiento? ¿Vas a haber algo que no te va a ir bien? ¿Vas a seguir o vas a rendirte? Esa es la pregunta principal. Y yo, como saben, tengo un año y medio en la comunidad habla hispana contigo. Yo voy porque voy. Y las que me conocen saben que vamos. Si te pregunto, ¿vas a ser una de las miles de mujeres que va a facturar seis cifras este año conmigo sí o sí? Cuéntame aquí en los comentarios. Lo importante no es rendirte. Lo importante es seguir. Lo importante es mantenerte en el vórtex, en la energía. Estás triste, defraudada, dolor, no pasa nada. Es parte del proceso. Cuéntame en los comentarios. ¿Ok? Así que ya saben, vienen cosas increíbles este mes. Muy, muy increíbles este mes. Mi recomendación, seguir todo lo que posté y lo que ponga porque pronto vamos a compartir más para que no te lo pierdas. Porque va a haber, va a haber, va a haber, no va a decir mucho. Va a haber, es que va a ser una locura. Nunca lo he hecho, hasta me da como escalofrío. ¿Será que lo hago? ¿Será que no? Pero lo vamos a hacer y va a ser, y por aniversario va a ser muy, muy increíble, muy, muy poderoso. Puede ser parte de mi comunidad gratuita de la hora de flow, que es una comunidad por WhatsApp que tenemos, en donde estamos juntas, compartimos y demás. No es una comunidad de coaching, no es una comunidad donde te voy a dar coaching gratuito. Es una comunidad para estar conectadas. ¿Ok? Y la próxima semana voy a hacer otro live hasta este mismo día, martes a las 12 y capaz ese día también, ya te haga oficialmente la mención, no sé, vamos a ver. Bueno, y antes de irme, antes de irme hoy, sé que muchas me están preguntando sobre el tema de negocios, el tema de comunidad, el tema de fe y demás. Yo tengo un video de Clearing, las que conocen el Clearing. El Clearing es lo que a mí me ayuda muchísimo mantener mi fe, mantener mi certeza, mantener mi enfoque. Entonces, vamos a hacer algo divertido. Yo aquí voy a gozar en un ratito en Facebook y en Instagram, para que tomen una fotito, un pantallazo, y te voy a invitar que me etiquetes en Facebook y en Instagram. La que me etiqueta, me va a llegar la notificación, si me pueden etiquetar en Instagram y Facebook o en Stories idealmente, porque así lo veo más rápido, te mando el video. ¿Ok? Te mando el video para que puedas ser parte. Y igual en los Stories ahorita voy a poner para cómo ser parte de la comunidad de Hora de Flow, que es una comunidad gratuita. ¿Ok? Es una comunidad gratuita, se llama la Hora de Flow. Yo les paso el enlace ahorita también, en los Stories y en todos lados. ¿Ok? Así que voy a usar aquí en Instagram primero. Y ahora en Facebook. Recuerden etiquetarme y empecemos, empecemos este mes con todo, vamos con todo este mes. De verdad que si tú quieres facturar 6 cifras este año, vas en serio. Y estás con ese compromiso y es una líder, me encantaría poder apoyarte este mes. O sea, este mes todo lo que tenemos, la oportunidad que se va a abrir también de trabajar juntas, va a ser increíble. ¿Cómo se escribe mi nombre? Así mismo lo escribiste, Sherina. Así mismo. Cuando me etiquetan en Instagram es Share Mayani. En Instagram es Share Mayani, en Facebook es Sherina Mayani. ¿Ok? La comunidad se llama la Hora de Flow. Igual a la Hora de Flow, la comunidad, el enlace lo voy a poner en las redes. Igual, enlace gratuito. O sea, para que puedan deslizar y agarrar el enlace y ser parte del grupo. ¿Ok? Así que les mando eso y creo que ya. Así que bueno, chicas, las amo. Gracias por ser parte, las que son parte de Empresa Expansiva. En 8 minutos nos vemos para tu entrenamiento. Y nos vemos entonces, nos vemos en el grupo de Facebook, en Instagram, en Facebook, en todos lados. Las amo, las amo, las amo. Y si te gustó este video, te encantó la información, te ayudó, compárteme. Me encantaría que me compartas, que me digas qué te ayudó, qué no te, o sea, qué te gustó. Y si tienes alguien en tu vida que siente que esta información, este mensaje le ayudaría, tus consejos, pues también te invitaría a que lo compartas, etiqueta, todo lo demás. Todo eso ayuda también. ¿Ok? La comunidad de Hora de Flow es gratuita y ahorita les voy a pasar el enlace para ser parte de esa comunidad. ¿Ok? Un abrazo. Cuídense mucho.